Vivimos en una época de crecimiento y transformación espiritual sin precedentes. A medida que aprovechamos nuestro poder interior y nuestra vibración superior, podemos crear una vida de abundancia, alegría y amor. Nuestro viaje espiritual es uno de autodescubrimiento y comprensión de cómo confiar en el plan divino. Este es un momento increíble para conectarnos con nuestro verdadero ser y manifestar nuestros deseos más profundos. Tenemos la oportunidad de acceder a nuevos niveles de conciencia que nos acercarán a la comprensión de los misterios del universo. Podemos usar este conocimiento para empoderarnos en nuestro camino hacia el logro de la paz interior, la armonía y la alegría. Al conectarnos con la espiritualidad, podemos alinearnos con una vibración positiva superior que nos ayudará a manifestar milagros en todas las áreas de nuestras vidas. Tómate unos minutos hoy de tu ocupado horario para reflexionar sobre lo que realmente es importante. Agradece por todo lo que tienes, desarrollar una mentalidad positiva y dale un abrazo a tu ser interior. Agradece por todo lo que tienes, desarrollar una mentalidad positiva y dale un abrazo a tu ser interior.